¡Hola y bienvenidos fans de Villagame! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy IV Y estamos en Troya Bienvenido a Troya, la ciudad de los canales Eso es Venecia, pero vale, tomaremos Troya como animal de compañía Estamos en Troya, 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 Troya Troya es una ciudad bastante hermosa Bastante chula y bastante feminista porque está llena de mujeres Es en Brista, en Brista, en Brista Está hecha toda de mujeres, 100%, no hay ni un solo hombre en toda Troya Lo cual hace dudar bastante sobre el sistema de reproducción de este juego Pero yo no voy a ser quien para cuestionarlo, así que, Troya ¿Qué hay que comprar en Troya? Una maza de madera sin duda Y después vamos a comprar un fragmento de rayo Que es como una basura que hace 5 de daño De rayo Pero no es metálico, así que había que llevárselo Hay que comprar cosas no metálicas Y te lo venden ya En plan, sabemos lo que va a pasar Así que, chaval, te vas a fastidiar y vas a tener que ponerte cosas no metálicas No debería de hacer 10 horas en mi casa ¿Haz de acuerdo? Vale, yo y por lo menos he conseguido Lo que明 Vale, es un verdadero fastidio Pero bueno, hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que quitárselo Vale, a ver Borra con plumas Saqueta de cuero Y los guantes me los tengo que quitar también Vale, siguiente No hay más combates que requieran O sea, que no pasa nada Que podemos quitarnos Vale, quítate el escudo Borra con plumas Un atuendo de preso No, una chaqueta Chaqueta de cuero Y esto nada Me tengo que quitar el guantelete también Es un verdadero fastidio Pero bueno, la vara Creo que la vara no puedo llevarla Creo, eh Creo que la vara es... No, no lo sé Borra con plumas Atuendo de galla creo que no hay que cambiarlo Y brazal de plata Creo que no Pero yo lo quito No sé acaso Si total No, tampoco sé Que no son tan Vale, este tiene que ir a puños Borra con plumas Saqueta de cuero Y fuera Abraza Vale A ver, esto porque ya lo sé Pero si no lo aprendes a las malas Entras, ves que estás paralizado Y mueres Ya está En el primer combate Mueres Así que ya está Por el metal Hay fuerza magnética Y no puedes entrar con metales Oh, vale La taberna Y aquí está Aquí no Arriba, arriba, arriba Creo que es arriba, ¿no? Espero no equivocarme ¡Ah, chicos! Solo pueden pasar miembros Fuera de aquí Por supuesto Lo que se ha contado De que en esto Amor querida Porque se me va a estar En una primera piel Y que no sea tan cutre Esto es un puti, ¿eh? No lo dicen, pero Bueno A ver ¿Ves? Y en cuanto tuve ocasión Lensarte mi espalda Al maldito duende Dentro del pecho Acaben su patética existencia De una vez Ahí Y la chica dice Este viejo chifra Apare contra sus latiguitas Cuando me vuelva A hablar de los duendes Tengo que ir a por comida abajo Muy bien Esto no lo dicen Pero esto es un prostitulo Que chapa, que chapa atrás, ¿eh? Troya Lugar de las mujeres Eh, eh, eh Eh, eh, sí, Troya Uh, pues Vale Aquí en Troya Hay un Está Un amigo nuestro Ah, ¿qué? No Uh, no ¿Te importa? Deja de cómo estar Una vez que estoy tomando el sol Vale, tío Perdón Aquí está un amigo nuestro Lo que no sé es dónde Y es también muy importante Que le encontremos, ¿eh? Criadero de chocobos negros Aquí tienen chocobos negros Es en Troya, ¿verdad? A ver Un momento que lo mire un poco En la guía O no O no es en Troya No, no es en... Sí, sí que es en Troya A ver Solo un segundo Solo un segundo A ver Un momento, un momento, un momento Un momento A la derecha de la taberna Vale Bueno, aquí he hecho chocobos negros Que vuelan, ¿no? ¿Volaban? No me acuerdo lo que hacían Creo que volaban En plan de volar Te puedes volar Volaban Pero volaban muy poquito O sea, se necesitan solo en un momento concreto Para... Para llegar a un sitio Pero ya está No me acuerdo ya De cuando lo usas Vale, a la derecha de la taberna A ver A la derecha de la taberna 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 ¿La taberna es esto? No Leche Sí, esta es la... Vale, esta es la taberna Derecha, la derecha Derecha ¿Aquí? ¡Uh! No está Tiene que estar, ¿eh? Y si no está Es bastante malo Porque me he... Me he saltado una cosa importante Espera A lo mejor es dentro No, que va Posada ¡Uh! Espera Posada y taberna no es lo mismo Es el boticario No sé cómo lo llamaran Comerciante Taberna, 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 taberna Esto es la taberna, ¿verdad? Taberna Derecha de la taberna Oh, shit 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 Esto es grave, ¿eh? Vale Esto es grave Eh, vale Oh, esto es muy grave Tendría que estar Nombriri El conejito Y si no está Es que me lo he saltado En algún lado Pero, ¿dónde me lo he saltado? Tampoco hay muchos sitios Donde pueda estar Oh, shit Esto es grave, ¿eh? Si no está Es grave, ¿eh? Mucho Mucho Derecha de la taberna Es que es aquí Tiene que estar aquí Estaba aquí, ¿eh? Oh, me lo he saltado en algún lado No Pues tengo que volver atrás Pues voy a hacerlo fuera de cámaras Vale, nos encontramos en el monte Ordalía Donde justo debajo Aquí en el bosque de Chocobos Estará, en teoría, nuestro querido compañero Buenos días, tardes y noches, Cecil ¿Qué haces para quitar el ojo de tu camino? Llego ya, me preguntas Ero, Tim Como ya sabes He tomado noticias diferentes Del continente La que ha sido desde el mundo Para hacerlo yo tengo que viajar Y esa es mi verdadera pasión Lo prefiero me apropiado Seguir viajando Ojalá, no me lo que tiene Y quedarme en la antigüedad Y no me lo que tiene Dormir al resto Ojalá, como un montón de estrellas Ahora me lo que tienes Viajar por todo el mundo Y acampar en lugares más famosos Lo que tiene que ir a pasar A llamarse Campiri El campista Si no estás pensando Pero no te preocupes Mi amigo que vive en el bosque Chocomo que ha tomado El relevo y dice Cada tomándote Todo lo que ocurra También quiere aprierte un favor No he tenido tiempo Para pasar por ningún pueblo Y me están acabando La tienda de lona Si tú sos bueno Sobre tirada por el almena Te das pago por suerte A muy buen precio ¿Qué dices? Sí Y le das En teoría Una tienda de lona Pero te la das Te las da todas Y te da 300 guiles de mierda Lo cual es una Bastante fastidio La verdad Ciertamente Y como solo una vez Padecía pocas Eh Tiene Está aquí Creo En Baronia En serio Wow Te has pegado con el Con el Bastón Vale En Baronia Está el otro Está otra vez No me lo había dejado Una vez Sino que me lo había dejado Dos veces Hay que hacerlas en orden Si te saltas una No aparece en las siguientes Y en teoría Está en la posada En teoría Solo en teoría Está aquí arriba En la posada Pero no lo tengo claro A ver Comento que lo lea A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale 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 Ya sé dónde es Aquí es donde la pelea con Yang Ahí arriba Entonces cuando haces la pelea con Yang Te dan la llave para el canal Que es Aquí Y una vez dentro Y una vez dentro Claro No me ha salido a mí Porque no estaba No me ha salido dentro Porque no la había cogido allí En el monte Ordalía Eh Espera Ahora esto está abierto ¿Verdad? Sí Oh Estás aquí Maldito Ah Sí Sí Buenos días Hasta la noche Se me había disfrutado de mi lebo ¿Por eso estás aquí? No Ah Perdón Pensaba que se iba por eso Verás Es que no me viene la música La despertada en mi interior Mientras sacaba por el mundo He empezado a componer y cantar mis canciones Ahora que descubrir tan música Me tipo que no queda más renegación De la de Campiri Me pasión a la de la compartición Si le quiero contar De la de la música Campiri Vamos a llamarse Cantiri el barro ¿Quieres escuchar la canción? No Bueno Sí Sí que quiero Vamos a oír la de Eh Bueno Todas las Todas las Canciones No Esta Vale, ya está Se acabó, suficiente, vámonos Vámonos Bien, nos vamos A Troya otra vez Bueno, por suerte Ya parece que no quedan muchas misiones Del tipo este No me acuerdo cuántas había, pero creo que no quedan muchas más Espera un momento Ahí estamos Vale, a la derecha La taberna Ah, míralo Ah, ahora sí, si lo entiendo Tienes que se contaban por todas partes, ¿verdad? ¿También estás esperando a alguien? No, perdón, me sé que sigue el caso Verás, tengo una cita Bueno, dos He quedado con dos chicas hoy Vaya, qué galán Yo he quedado con dos chicas como esta Y yo creo que no puedo enseñar al Cantiri Eh, Cantiri ha pasado a llamarse Gigo, Gigo Lirio O sea, Gigo Ló O sea, puto Es sinvergüenza Llegó Lirio Es sinvergüenza Yo soy este niño en lo que me meto Sí, sí, por favor Y dame Solo no te repite el tipo que me va ahí Que está con mensaje Solo que iba de la taberna por mí Habla con la chica Trabaja y gana todo el tiempo que puedas No te voy a entretener Si yo no te voy a ir En cualquier otro sitio Cuento contigo ¿Quieres que ir a entretener a la tabernera? Es muy fácil Solo llega si le pides leche o algo así, ¿no? Bienvenido Bienvenido ¿Quieres tomar algo? ¿Me pones un vaso de leche? Por supuesto Ya ves que mariconal Vaso de leche Aquí tienes ¿Estás preocupado por algo? No, no Ya, claro Espero que llegue pronto Aquí estás Pues sí, te llego tarde ¿Sabes? Muchas gracias por haberme suave A aquel Problemilla He tenido una bufa con Lucia Medio y le hemos dicho como Es el informe de lo que hiciste Si queréis escuchar mis grabaciones Habla con él Hasta la próxima ¡Hala! ¡Nos vamos! Se acabó esto, tío Llevamos 13 minutos de vídeo Haciendo nada Fuera de Troya ya Leche Ese es el problema Si te lo dejas una vez Pero creo que no hay más misiones Espera, momento que guarde Momento que guarde Creo que no hay más misiones De De este tipo ¡Oh! 12.000 guiles Perfecto ¡Oh! Otra vez con las teclas mayúsculas Izquierda O sea, un sim Vámonos Es un castillo de mujeres Ahí va Vas caminando Y te muerta los penes Feminazis al poder Un castillo feminazi ¿Te imaginas? Ah, vale No me hables como si fuera una abuela cualquiera Soy la canciller de Troya Las adeptas están en las siguientes hadas Son como las reinas ¿Bailar? ¿Cómo te atreves? Su escuela es adeptas No una bailarina de la tabernera Con el disfraz, ¿no? No, sale el cristal Está vacío Porque el cristal no está aquí Si la medición del cristal Esa tierra se está afonada De pronto en un yermo Los oscuros son muy mirados A las hachas hechas Bueno, sí Que el cristal no está Porque lo han robado ¿Quiere saber el cristal de la tierra? Entonces llegan a ser atados Y ha sido robado por un elbo oscuro Y se está habilitando día a día Son las 8 adeptas Regida de Troya Nuestra tierra siempre ha tenido La medición del cristal Ahora que no está A tener un supernóstico futuro Bueno Básicamente Hay un elbo oscuro En una cueva del norte Que tiene el cristal Y hay que ir a matarlo A darle chicha Pero primero hay que venir aquí Un momentito Porque en la enfermería Hay alguien ¡Edward! No sé, señor Tú también has sobrevivido No sabes lo preocupado que estaba Yo quiero luchar a tu lado de nuevo ¿Luchar? Ahora solo debes recuperar Luchar por tu salud Descansa Recupera tus fuerzas Chalala Tú también estás bien Siento mucho lo que le ocurrió a Ana Murió por mi culpa Ahora que estoy totalmente Jan Edward No te cantes Jan Veo que tú también vives ¿Y Rydia? No pude salvarla Se han vivido todos Y Rydia está a la viva Entiendo Pobre chico Perdonadme Todos los chicas Debo quedarme en la cama Tampoco eres muy útil Tranquilo No te preocupes La Enterprise y yo Ocuparemos tu lugar Tampoco eres muy útil Me han dicho que te guasta La vía O no te queda Cecilia Rosa Ahora me toca a mí Deja que esto En manos del viejo ¿Tú eres Cid? Entonces escapaste Como una diablo nable Espera Cecil que ha sido de Rosa Sigue secuestrada Nos han pedido El cristal de la tierra De Troya Cambiar su vida Pero el cristal ya no está Un elfo oscuro Lo ha robado ¿Un elfo oscuro? ¡Uuuh! ¿Por qué chagas tripas? Cecil toma esto ¿Qué es? Es la única forma Que te doy de Rosa Ahora Lleva esto contigo Esta tiene una maleza susurrante Cecil Salva a Rosa Está la arpa El arpa El arpa Está en el suelo Vale Ahora hay que ir A la cueva magnética Vamos a ir directamente Y luchar contra el elfo Hay que matarlo Ah, por él No, para caer el fuego Espera, espera, espera Primero Para allá Al otro lado Que no hemos ido No sé lo que hay Pero a ver lo que hay Algo hay seguro ¡Uuh! ¡Nani! ¿Ojetos? Castillo de Troya S1 ¡Oh, esclavas! Esto era antes de nuestro calabozo Ahora sirve de almacén Para nuestros tesoros Solo puedes entrar Con el pinso de las adeptas ¿Tienes pinso para entrar? No ¿Qué honrado eres? Es que no lo tengo Cuando te... Cuando te consigues el cristal Te dejan bajar Y hay objetos Pero no lo tienes Claro Si dices que sí Te dice Te manda a la mierda Pero ya está Te deja bajar ¡Oh! Licor de vaco O sea, vino Vino del bueno Vino con otro nombre O sea ¡Oh! Esto sí que puedes cogerlo Tienda de lona Tienda de lona Ultra poción Ultra poción Ether Ether Sin verlo Yo voy a decir Que es una Cabaña No 5.000 guiles Anillo rubí Oh Anillo rubí ¿Qué hace el anillo? A lo mejor te lo puedes poner Sin 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 interferir en En que no sea metálico No lo sé Es que además A lo mejor el brazal de plata ¿Plata? Plata deberíamos podernos poner, ¿no? Pero es que no lo tengo claro No sé No me voy a arriesgar a ponérmelo ¡Hala! Nos vamos Al norte A la cueva magnética Ya miras tú ¿Qué diferencia hay Entre tener Objetos metálicos Equipados Y objetos metálicos En las bolsas Te quedas pegado igual Pues no No, no, no No puedes blandir una espada Pero sí guardarla en la funda O en el bolsillo Donde lo guardes Es un inventario de videojuegos Nadie sabe dónde están Vale Nos vamos A la cueva magnética No sé cómo hay que llegar No sé dónde están Ah, vale Ya me acuerdo Vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Espérate Uy, sí Me voy a reír, ¿eh? Oh, mierda ¿En serio? Es que el problema es que Son todos muy débiles Todos, ¿eh? No se salva ni uno Salvo Jan Jan y Fizz Son los fuertes ahora El resto son todos Golpe tonto No hace nada, tío Jan tiene unos puños Tiene una fuerza bruta Es lo bueno del monje Que el monje no tiene por qué pegar con armas Vale Hay que subir arriba Y, eh Pillar un Chocobo negro Es que no quiero gastar magia No quiero usar a Telae Porque necesitamos al máximo de magia Pues no quiero gastar magia No Capzo piedra Maldito sea Contraataque, atacar Oh, la magia Ay, es que tengo que dormir Qué tonto soy Tenía que dormir en la taberna Y no he dormido Tío tan valiente Bueno, para no volver Podemos usar una cabaña Tienda de lona, no Eh, loro es bloqueado Estudiante Pelea contra no sé cuántos enemigos Eh, cabaña, cabaña, cabaña Cabaña, cabaña Diez Hay que comprar más La próxima vez que Que veamos Pim, 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 pim Vale Y guardamos Siete horas Ya vamos guardando Esta zona me parece horrible No me gusta nada Ay, otra vez Dale que te pego No me gusta nada No sé por qué No me ha gustado Llevas a Chocobo Bueno, aquí como llamas al grande Que tiene el bestiario Y todo eso Pero no hace falta llamarle ahora No veo para qué Ahora encontrar la cueva Es un lugar donde no puedes aterrizar con el barco O sea, es el aquí Aquí Esta es Vámonos ¿En serio? ¿Hablas en serio? Qué mala suerte, ¿no? Al menos Les hacemos daño Entre el martillo Y lo otro No, pero O sea El problema es que va a ser eso Constantemente El hay haciendo magia Cid atacando Yang atacando Y Se si no hace nada Se si es que no hace nada Cero De ningún uso El magnetismo Esta cueva es increíble Será mejor que guardemos Todas nuestras armas Y armaduras de metal Si queremos Muermos aquí dentro Mis garras no sufren La influencia de hechizo Perfecto Además contamos con tu magia ¿Eh? Que las garras no surten No surten Madre mía Maravilloso ¿Y el brazal? Sí El brazal sí Vale ¿Y el anillo? A ver el anillo Ah no El anillo no Porque ya lo tenemos puesto Vale Vamos a ponerle otro Ateline Ah Lo tengo que tener puesto Pues ya tenía otro anillo ¿No? ¿No? Este mitrilo Si que Se servirá ¿No? Sí Vale Ya está Así que Podemos tener las garras Jope Podemos tener las garras Lo cual es un punto a favor Bastante grande Así que Nos vamos Oh Dios Vale No sé a qué son Débiles No tengo ni idea Así que Le pegas lo que sea Ya está Bien Bien Muere Muere Vale Sí Probablemente Este episodio Sea más largo Pero En teoría El elfo Lo matamos Bueno A ver No lo sé Es muy duro El elfo Es un boss Que recuerdo Bastante duro Así que No lo tengo muy claro Creo que Supongo que Podremos matarlo Pero A saber Viro Basta Concentrado Bigote de bengal Vale Este es un bengal Vale Hay un Hay un objeto A ver Hay unos enemigos Que te sueltan un objeto Con un 1% De posibilidad Y el objeto es La invocación De ese enemigo Porque hay un invocador Más adelante En el juego Entonces A ver si tenemos Oh Vale Huimos No hay falta Compatir tanto Y tenemos Giles de sobra 62 Giles Es que no es nada Es absurdo A ver Hay penalización Porque tiene que haberla Pero es que Tampoco apetece Compatirlo al rato Vale No Atacar No Que tanto soy No No Si No You Lo De gr Además, la mamorra no es corta, ¿no? O sea, es algo larguilla. Pero bueno, son los trenes, cosas que pasan. ¡Bien! Sube de nivel. A ver, no quiero tener la N puesta, pero es que es muy cómodo. Bueno, el otro juego era el minimapa. Además, me acuerdo que en esta mazmorra hay un punto en el cual te quedas al... Mira, ¿ves? Acaba de ocurrir. ¡99%! Mira, ahí arriba. Al inicio de la mazmorra. Bueno, ¿cómo volveremos? Para coger algún aumento o algo así. Como seguramente volvamos, ya lo haremos. Pero eso bastía bastante. Que se te quede un 1% de la mazmorra sin completar. ¡Sorpresa! Nos vamos. Bueno, no, no, no hay parte de irnos. ¿Qué hace eso? ¡Ah! 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 ¡Piro! ¡Arde! Bien, eso sí ha subido nivel Estoy subiendo bastante nivel en este episodio Más de lo que Sería lógico Ahí está la salida Supongo que por Por lo de la Misión El castillo de Eblan y tal Pero no sé Me mola Oh no Espera Te paso de hacer más Dale pendre y au Estos son ogros más Débiles que los otros Vale, se va a hacer largo De narices Porque lo sé Pero yo Esta más mora la hago en un episodio Porque si no Luego es rollo La siguiente prefiero hacerla Seguida también O sea que Episodios más largos Pero bueno Hay que aguantarse Porque la serie muera un montón Y el juego lo merece Así que vámonos Así que vámonos Vale, no es aquí Aquí hay objetos Dos mil guiles Éter Le dan éter ya para que vaya diciendo Telai Telai es útil Telai hace magia Ay dios Que asco Que asco del elfo oscuro El final O sea El boss De este es horrible Espera que me ha dejado Hay un porcentaje Oh dios Fuera Pues vamos Wow 84 guiles Que horrible No puedo vivir sin ellos Mira eso Me ha dejado un trocito Míralo Espérate Que me lo he dejado Tío Que me lo he dejado ahí Mira eso No puedo bajar No puedo bajar No puedo bajar Hay que encontrar el punto exacto Autocombate tío Hay que encontrar el punto exacto En el que puedas cogerlo El porcentaje Pero ríete tú Mira que Pero mira que esto Mira que absurdo Vale Ya está Tres colmillos bambíricos Que hacen drenaje Como ves en una cueva Tan desigual Y tal Es un poco tonto Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Wow Bien Para de momento No vamos a usar nada No es una tienda de lona Ah no Si las hemos vendido Que leches Era obligatorio Las quita todas O sea El caso es que Las misiones del Mapiri Esta nunca se completa Al cien por cien Porque la última Es que no puedes hacerla No depende de ti Para la última Te pillo el objeto Que dropee a un enemigo Con un uno por ciento De posibilidad Que la dropee O sea que No depende de ti De ningún modo Uy no O sea Tiene que ser Tu completa Y absoluta Suerte El traigo Suerte El traigo ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, por aquí. ¿Otro? ¡Ah, muy rico! Vale, voy a estar. No hacía falta, pero bueno, yo la uso. Madre mía, llevamos 35 minutos. Es que ahora me pongo el cronómetro al lado a la hora de grabar, lo cual es bastante agradecido. Vale, vamos a guardar solo en uno. O si acaso, yo que sé. ¡Jope! Y dale que te pego con las teclas. Salvaguardadas. Vale. Venga pa' acá, os juro. Es una paliza. Vaya, por Dios. Tengo que llegar a ese cofre. ¡Eh, Yang, patada! ¡No! ¡Para una paliza! ¡No se lueller! ¡No! ¡Que te parezca! ¡Ya! El cabello… ¡Vamos a dejar que la mancha se queira de un par de hits. ¡Me he perdido el héroe! ¡Vale! ¡Que rabia! ¡Que rabia! ¡Tengo que perderlo con los hits! Y luego lo mantienes. ¡Ah, tío! ¡Defiende! ¡Hala! ¡Mátalo! ¡Más allá! Que rabia Bien, si ha subido el nivel No es si El tío este es débil a la luz Escapatoria El tonto ese El elfo es débil a la luz Bien Y no a la Turbo Ether Y absorbe oscuridad Y los elementos no le hacen nada, creo Pasa, colega Puedes hablar con él Os felicito por vuestra perseverancia Pero el cristal de la tierra es mío Y no os lo entregaré Vuestro viaje termina aquí ¿De verdad creéis que sois rimares para mi magia Con esas armas ridículas? Cecil Déjanos este combate Se sabe que Cecil es una mierda Uah, el foscuro Vale, os contaré un pequeño secreto Este combate No puedes ganarlo Fallas con todo No hay que usar magia Bueno, a veces le pegas Pero de pura chiripa Y fallas con todo No le quita No hay que usar magia No hay que usar magia Porque no Si acaso el analizar de Cid No va a funcionar No se ha podido analizar Claro No se ha podido analizar Claro No hay que usar magia No hay que usar magia No hay que usar magia Venga, ando ya Tiene que actuar Tiene que actuar Venga Hazlo ya Venga Hazlo ya Venga Venga Hombre, hazlo ya Ahora ¡Insensatos! ¡Enfrentados a mi poder! No hay que usar magia ¡Así al посмотрим Te mata Venga ¡Si pudiese Plandeeta 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 PWindete ¿Verdad? U Among Tu casa ¿Cado Tu señora Cortes cura Príncipe Edward, ¿qué te pasa? No estás en condiciones de moverte. Estoy bien. Solo necesito mi arpa. Por favor, vuelve a la cama. Todavía no puedes esforzarte así. No te conviene. Que da igual. No, soy el único que puede salvarlos. Oh, Dios. Con el poder de la música de mierda. El sonido del arpa de Edward vibra en la maleza susurrante. Y le duele, pues, yo qué sé por qué. Qué sonido más bonito. En realidad es súper horrible y por eso el elfo le duele a los oídos. Es el arpa de Edward. ¿Qué es este horrible ruido? No, no. Es el único que tiene gusto musical. Ahora, Cecil, mientras yo toque no puedo controlar el campo magnético. Tienes que coger tu espada. Ahora podrás blandirla. ¿Me estás diciendo que las leyes de la física electromagnética están suprimidas por el poder de la música? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Bueno, ahora te equipas. Hielmo de Mitrilo. Esto es todo mejor. Y guantes de Mitrilo. A ver, Cecil. Dale ahí. Lo está deseando hacer Morfeo. Bueno, la hoja mítica mete sacro. Bueno, da igual. O sea, mete sacro y le hace más daño porque mete sacro. Pero bueno. Bueno, porque Morfeo... No lo sé. Porque dormir él no le vas a dormir. Como le mete sacro... Vamos a meterle la hoja mítica a ver qué pasa. De hecho, está hecho para que llegues aquí con la hoja mítica. O sea que... Qué chico, eh. ¿Dónde vas? Vale. Nada. Y el brazo de plata. Es que el poder de la música de mierda, eh. No. Sube la evasión. Baja la defensa. Sube la fuerza. Vamos a meterle el pañuelo, hombre. Nada. Y... El brazo de plata. ¿Listos? Venga, camaradas. A por él. ¿Cómo os atrevéis? ¡Voy a matar a esta cabada! Elfo oscuro. Ahora ya le haces daño y toda la pesca. Ahora ya hay que darle de verdad. Vale. Tú concentra. Tú ataca. Tú cura. Mura normal. Y tú... Tú ataca. Tampoco puedes hacer nada, o sea que... ¿Ataque el ataque realmente es bueno? No, eso es... Bueno. Obviamente, se ve bastante obvio que el combate tiene dos fases. Y que la primera fase es... Así, un poco... Facilita. Hay que hacer mucho. Mmm... ¿Dibilidad? Vale. Pero luego viene la segunda fase y luego nos reiremos menos. Es débil, pero está haciendo daño. Ahí, 100 con piro. Ahí, bien rico. ¡Oh, a 5.000 y pico! Debilidad. Es débil al fuego. Perfecto. Ahora se ha puesto nervioso. Ahora se ha puesto nervioso. Vale, a ver. Tú, antes que nada, mete una cura más más. Bueno, no. Mete otro piro. A ver qué pasa. ¡Uh! Ahora tú, tú sí me te cura más. ¿A todos? No, solo a él. Y tú, atácale. Y tú, espera. Que con mejora podemos meterle un fragmento de bomba. Una ira de Zeus. No, un detonador. Ah, no, mejora. Vale, mejora se lo añade a su arma. Vale. Mejora hace que el detonador ahora esté aplicado a su arma. Y el siguiente ataque tendrá el ataque normal. Más el fuego del arma. Lo molesta bastante bien. ¡Uma! ¡Ah! ¿Really? No puede ser. ¿Really? ¿En serio? ¿En serio? ¿Un piro más más? ¿Y au? A ver, no recordaba un combate bastante complicado, eh? ¿Qué quieres que te diga? ¿Lones bloqueado o salvado por la música? ¡No! ¿Cómo llegaría este maldito ruido a mi cueva? ¡Con el cristal habría podido ir eternamente! Fuera. Gracias, Edward. ¡El poder del amor! Apaga el cristal. ¡Has obtenido el cristal de la tierra! ¡Bien! Y ahora... No sé si tiene que teleportar. Así que vamos a teleportarnos. 45 minutos de episodio. Bueno, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Ya está, ya está. Se acabó, se acabó. No ha vuelto. Ya está. Se acabó. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós, 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 adiós.